¿Qué onda gente? Aquí Scorpion en un nuevo video para el canal y yo les traigo otro episodio más de los 7 picados capitales Y hoy estamos en el quinto aniversario del videojuego Vamos a hacer unos cuentos Summons que me he estado guardando, ya estoy mejor, no estoy enfermito Así que voy a aprovechar y voy a grabar esto Lo único que les aviso es que no vamos a tirar por el Escanor Sino que vamos a tirar por esto, retirada fugaz legendaria Y la retirada del víspera del quinto aniversario Cada ticket y en este caso monedita son 11 retiradas por cada vez En este caso nos pueden dar personajes nivel 80 UR mejorados La verdad que me vendría genial Este Meliodas no lo tengo, este no lo tengo Y hay unos cuantos que no y otros que sí Por ejemplo Escanor, Meliodas y Merlin los tengo Pero vendría bien mejor a la ulti Este no lo tengo, lo tengo y así cada tanto Y por otro lado, en esta nos garantizamos a estos 3 de 6 personajes A la Elizabeth esta no la tengo, así que tal vez la agarre a ella De estos 2 no tengo ninguno, pero tal vez la agarra a Merlin Y acá abajo no sabría decirte realmente a quien agarrarse al Meliodas Saludo Margaret Pero la diferencia con el otro es que acá hay menos personajes Pero son nivel 90 y ya con las estrellitas puestas Uno que quiero sí o sí es al Sagrado Gauter Para que suba el 90 y para mejorar la ulti A este para hacer utilizar su gracia con Diane Y había visto otro más A Roxy Alguna de estas dos No sabría lo demás la verdad Tal vez este Dicho eso Vamos primero con esto Con la retirada de fugaz legendaria de los 7 pecados capitales Este lunes si no me equivoco se subió un video de Electric Man La segunda parte Así que espero que el video les haya gustado En un rato me tengo que poner a hacer la miniatura Creo que esto es malo che Tengo la sensación de que esto es malo Empate sí No creo que salga la gran cosa Salió uno Salió uno Hay que ver quién es Uh como sea Gauter Ojalá Todavía no me sé el posicionamiento de los cristales Como para decirte es el último El primero Opa Ay la tonarse va Tonarse Uy esta no sé qué tan buena es O sea genial No la tenía Pero no sé qué tan No sé si alegrarme Si enojarme Te agradezco Se ve más piola que la que tengo Así que tal vez Es mejor Tal vez No lo sé Bueno Tronar nivel 90 Y ya con su detradita mejorada Sea bienvenida Se parece la tira anterior Esto Empate Me gana Y me mata O sea que esto es malo Si Si era malo ¿Qué significan los Como cometas cruzándose en el cielo? Eso no lo había visto Ok Debe ser que es buena esta A ver No Lo salté sin querer Lo salté sin querer Los Le vi clic derecho Levi clic derecho Roxy Bien 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 Esto si Esto es genial 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 Roxy si La queríamos La queríamos Vamos, nivel 90, boludo Bien, 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 bien Le tengo que mejorar la estrellita Conseguirle su equipamiento Y la empiezo a usar Bien, boludo Estamos teniendo buena suerte esta vez Tenemos dos personajes nuevos, nivel 90 Y uno es lo que queríamos El otro, un regalito Se ve peor el Ronar que me tocó Pero la verdad que no sé cómo es el personaje Así que tampoco puedo opinar mucho Esta tirada fue un fiasco Nos quedan tres tiradas todavía Oh, tiene el palo Vamos por otro Tiene el palo Hay una oportunidad más de otro personaje Espadita, bien Puede que te piola Mirá, bien, esta es de día el cielo No es de noche Empate No, me ven Bueno, sí, intento Dos buenas Y un personaje que queríamos Así que genial Ah, se puede seguir tirando con diamantes Mierda, che Hay gastar diamantes en todas partes Vamos con la retirada de celebración de víspera del quinto aniversario No sé si voy a tirar las 18, la verdad Tal vez tiremos 8 O 10 Y el resto es para un siguiente video Ay Tiene pinta de ser mal Sí, lo fue Vamos con el segundo ticket Si me preguntas a mí es mal Pero la verdad es que no estoy seguro Ah, mira Más fuerte que él Puede que sea bueno entonces Puede que lo sea Hay uno bueno Bien, 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 bien Creo que va a ser el último Aquí está No Droll, tú No A vos no te quedaría Encima este troll no lo mejore Lo tengo en SR Para que veas No, Droll Vos no SSR a nivel 50 Ay, Dios Bueno, mejor que nada Mejor a que no nos haya salido nada Oh, tiene el palo Lo que pasa es que esto no No, es mal Por un momento pensé que tal vez sería bueno Pero es mal Que cagada Decime que esta es buena No me quiero ir con un solo troll Y ya está Ostras, hay bastantes personajes para elegir No me quiero ir con un troll Verga Sí, no Vamos, por favor No me quiero ir con un troll Pagamos una buena Por favor Ya, es que hay bastantes personajes En este banner Algo piola me tiene que salir Esto va a ser malo Sí, era obvio Si le estaba pegando una paliza El golem Opa Epá Ay, ay, ay Ay, mamita Sí que sí Puede ser, epá No me acuerdo muy bien Que salí en este banner ¿Qué salía? ¿Qué puedo pedir? Aguchetado Dame aguchetado Dame aguchetado Dame aguchetado Es Kanor Es Kanor Tiene que ser jetado Tiene que serlo Sí, hermano Tiene que ser jetado, boludo Tres Tres No, uno Tres 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 Ay, mamita Ay, mamita Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Genial Genial Sí Nanaji Sí Bien, bien, bien 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 Porque no tenía nivel alto No tenía nivel alto Lo tengo como a 50 Uber Así que genial Tenía genial Monsfet Regular Me gusta Pero tampoco es lo que estaba buscando Así que regular Esto no me interesa Aquí en el último Eran tres, ¿no? Eran tres, boludo Ay, casi lo salto Y es bellón Así que Nada, nada me hacía mucha ilusión La verdad Mi primera vez Que salen tres personajes Ah, 65 No, 50 Wow Este sí Este genio Que mañana ha salido Monsfet Pues Ni fu ni fa Agradezco Y a este también Ni fu ni fa Pero, ey Una tira de tres Por mi genel Posta Por mi genel No sé cuántos tickets llevo Pero vamos a tirar unos Cuánto más Malísima Posta que hay veces Que me cago yendo Y no sé si es buena o mala Empate Debe ser malo Otro Otro Monsfet No, esto ya no Esto no te lo banco Esto no te lo banco Dos personajes Seguidos iguales Y que sean De esta tira Que salen en nivel 80 No No, esto no te lo banco Gracias Le mejoro la ulti Pero no, no Hubiera preferido cualquier otro personaje Que no me haya salido ya Así También subí al nivel 80 Eso no te lo banco Es más Por la animación que salió Yo te diría que Eso me pasa por andar tocando el mouse Mientras hablo Le di al click derecho Y salió otra animación En el anterior En el Monsfet Por la animación que salió Para mi Seguramente fue eso de Fake out Que el cristal salió dorado Y salió Monsfet Y después para mi Hubiera sido así Pero nunca lo sabemos ¿Qué hace acá ¿Qué hace acá? ¿Hilbron? ¿Y qué Helbron es este? Helbron Healer Gracias No lo tenía Esto sí Esto es el CM Del otro Monsfet Yo hubiera preferido Que me saliera Otro personaje Así como este Helbron Y el win Creo que me estoy gastando Todos los tickets Melascula ¿Por qué cada vez que salteo Salió un personaje? Melascula Tiene un palo en la mano Dios Bueno Melascula Nivel 80 Me están saliendo Todos los mandamientos ¿Qué está pasando? Tenemos un dron Melascula Dos Monsfet El otro El que es un demonio El azul también Melascula Melascula ¿Por qué salió Melascula? Opa Esto sí lo reconozco Esto lo reconozco Esto lo reconozco Bien Esta A ver si sale Escanor de vuelta Sí, por favor Que salga Escanor De vuelta Pero ya Me va a hacer Ay, creo que sí Otro Escanor Ay, papucho Ay, mamita querida Del amor hermoso Ay, pero solo hay un cristal Si salió Escanor Y solo hay un cristal Tiene que ser algo Mucheta Es mi lógica O sea Melodas Asalto La Merlin Chiquita Lo voy a mover Ahora Una Merlin Tenía que nombrar Merlin Tenía que nombrar A Merlin La concha Oh, que también salió Melodas Oh, que también salió Melodas Eh, genial Genial Mejor Me viene excelente Subirle la ult Y encima sube al nivel 80 Porque yo lo tenía 75 ¿Cuántos tickets nos quedan? 5 Yo diría estos 5 Guardarlos Para la próxima Sí, porque tenemos 18 Así que ya gastamos unos 13 tickets Y estos los guardamos para una próxima ocasión A este nos quedamos a nada De poder elegir entre los dos primeros Entre el rey Melodas y Elizabeth Renacer Eterno Y como último Vamos a venir por acá El quinto aniversario Tenemos esta caja de asaltos De la bienvenida Tengo demasiado Ticket acá ¿Qué? ¿Qué daba esto? ¿Esto? Porque acá pasó uno Me sale que es lo que me puede dar Una Elizabeth Ah, 50 recompensas Restantes O sea que si yo le doy Si te queda un poco tiquera Me va a decir retirada Afecto a dar al tanto Con el tío Ok Eh, o sea Si yo le doy Me tira recompensas Y en una de esas Me cae la Elizabeth Ah Bueno Yo pensé que esto también Era un tipo de retirada Pero es más de objetos Y también te dan Algún que otro personaje De paso Ah Ok Y ahí está la Elizabeth Vamos Elizabeth Es nuevo encima Ah, entonces esto lo hago por mi cuenta Pensé que era como lo Como lo otro No, flyer, flyer Bueno, tenemos una nueva Elizabeth Además de todo lo demás Vamos a conseguir a esta chabona también Esta otra Idiotiquet Así que Hasta que este videíto Entonces O tal vez no Me cachan Déjame terminar el video Déjame terminar el video Ay, dios, dios Se va a hacer muy largo Este video Va a suponer Vamos a tirar 10 Vamos a tirar 10 A ver si por lo menos Al largo Bueno, en una de esas Oh, puede ser Dame el Escanor Dame el Escanor Meliodas, dame a Escanor O sea, al Escanor nuevo No a la animación de Escanor O tal vez tiene que salir La animación de Escanor Dame a Escanor En resumen Ay, ¿qué? Meliodas, rey demonios Es la primera vez que me sale Es la primera vez que me sale Meliodas, rey demonios ¿Qué? Vamos, loco Decime que es el nuevo Escanor Porque que me haya salido la primera Sería alto puntazo Para terminar el video Por favor, decime que salió Escanor ¿A qué tal, cristal? Escanor Escanor A la primera Escanor a la primera tirada Amigo, los 10 primeros tickets De esto No sé ni diamantes Me salió Amigo Qué buena forma de tirar De terminar el video Alta tirada Vamos, mi loco Vamos Qué buena forma de terminar el video Conseguí a Escanor Bueno, gente Espero que el video les haya gustado Han sido unos muy buenos summons Hemos conseguido varias cosas Meliodas Unos cuantos mandamientos El nuevo Escanor Una Elizabeth Una Merlin Tronar Varias cosas Incluso un Hellram Así que espero que este video les haya gustado Dejen su like, comentario Suscríbanse si aún no lo están Y nos vemos en la próxima Suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!